Hola chicos, hola chicos, estamos en la segunda parte de la serie esta de Minecraft con mods Que el anterior también era con mods, pero esta se llama con mods y si no sé cómo es esto Bien, me quedé por acá Ya saben dónde estábamos A ver si podemos encontrar Ahí está, los negros Ah no, no, claro, que boludo Es la misma caverna que hice yo, o sea Si escuchan las arenitas No sé dónde están, o sea Me pone mal Ay Dios, no, la verdad que no sé para dónde ir O sea, a ver Bien, se escucha por acá Si, es por acá Si, si, si Es por acá Definitivamente, o sea Por acá Acá es, mira Acá es, mira Se ve en esa piedra que debe ser un spawn de estos, es una dungeon Si, es una dungeon Si, definitivamente es una dungeon Bueno, o sea, ahí ya hay minerales De estos nuevos y todo Me da miedo subir ahí Porque sé que me van a matar O sea What the fuck Pinche araña What the fuck Está lleno de araña Hay muchas, hay muchas Oh, no, no lo puedo creer Lo hice, a ver Vamos los pibes Mirá, está lleno de cosas Vamos los pibes Bien, me voy a llevar esto Me vamos a hacer la recompensa Por a ver Poder matar a las harinas Soretes estas Yo había visto desde allá abajo acá esto Voy a poner Bien, ya Me voy a hacer un arco Yo lo primero que me haga Si tengo Si, me alcanza Y me vamos a sacar esto Que creo que esto es ¿Cómo se llama? Si Minador de nuevos minerales No, no sé cómo se llama Era Bronze o algo por el estilo ¿Qué es esto, no? Esto es Un gote de cobre, cobre Si Bien Pero ya tenemos cobre No mames Tenemos cobre Tenemos Que bueno, chabón En el segundo capítulo Nada más Tenemos cobre Tenemos hierro ya Tenemos tres Pero obviamente Lo primero que voy a hacer Es una espada Ya hay una Hay una mina Sigue la mina Buenísimo O sea Me puedo estar más feliz, chabón A ver Perdón Estaba rascando Más Mira Esto es ¿Cómo se llama? Hierro Ok Me voy a hacer Entonces Me haré Un pico También de hierro Bueno Al parecer Es muy abundante El cobre este Lo voy a agarrar Igual O sea Es como el carbón Por más que sobre Hablando de carbón No olvidé De picar El que estaba arriba Ahora cuando salga Lo picaré Salgo por ahí Pero bueno No importa Acá hay un montón Qué bueno Que hoy vamos a encontrar Todo esto Ahora No van a ver Maravilla Ahora What the fuck Cáncer tengo Boludo Eso es lo que tengo O sea No puede ser No me parecía Es que me parecía Qué sorete Chabón Es que tenía Es que tenía Que ser así Claro Porque Primero se voy a encontrar Todo de una Y me va a ir bien La puta madre La puta madre Y ahora me muero Hijo de mil puta Es que no lo puedo creer En serio Creeper de mierda O sea Creeper de mierda Es por acá ¿Por dónde es? O sea Que le den a todo Ahora por acá ¿Por dónde es? No podía ser de otra manera ¿No? Hijos de puta Por acá abajo Ahí está No, por acá no era Tampoco O sea Yo me quedé trabado ¡Qué boludo! ¡Dios! Tengo que activarle los cosas Para saber ¿Dónde me morí? ¿Cómo era esto? Entities Marker Option Config Waypoints Death point Me voy a poner un pico Perdónenme Pero me voy a poner un pico Porque Después lo saco igual Pero Piedra 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 Encima no sé por dónde fui Chabón Toda la garganta hecha mierda No miren O sea Porque se ve luz Por acá No sé Voy a romper esto Ahí estoy Ah Podría haberlo usado Para subir Claro O sea Que creeper Más de mierda Chabón Dios O sea Me da calentura La verdad Muy bien A ver Voy a sacar el picote Que me había puesto Este es el mío Eh Torcha Necesito Ah Ya había puesto Ahora Se ve Es re Oscuro El pack de mapas Es el problema Dios O sea Otro Otro creeper De estos De mierda O sea Te voy a dar Soto Comé Comé Por sorete Hijo de puta A ver Que veniendo Pero acá Había un montón De minerales Y no se agarra Ahora vamos a volver Por acá No hay nada Bien Espacio Hierro Tengo que hacer Una pechera De hierro O sea Ya Ay Dios Eso es un zombie No sé Si lo escuchan Eso Eso es un zombie De cagazo La verdad Parece que se está Jugando con algo No voy a decir nada Por ahí Ah La puta madre Me asusté Boludo Qué maricón O sea Qué maricón Que soy Ay Dios Me asusté O sea El cagazo Que me acabo De pegar Es impresionante La cara Que hice Ay Dios Boludo Ay Dios Bueno Vamos a poder Terminar de sacar Esto Me quedé Con el susto Le digo La verdad Con el susto Acá viene otro ¿Dónde salen? Dios Qué cagazo Con mi pebe Te lo juro O sea De mi todo está lleno De minerales Encontramos una buena cueva Mirá todo el hierro que hay Ya me estoy haciendo una armadura O sea Mirá todo el hierro que hay Va Espero que sea hierro Esto Sí es hierro O sea Mirá todo el hierro que hay Voy a sacar esto Hay mucho hierro todavía Bueno Así que Ay Dios Me quedé O sea Posta Me quedé con el susto Eh bien Se me rompió el pico Bien ahí O sea Tengo madera Bueno Chicos Creo que yo lo podía dejar Vamos a seguir un cacho más Bueno No creo que podamos hacer mucho ¿Cuántos minerales que hay? ¿Cuántos minerales que hay? O sea Me voy a ir hasta mi casa Y voy a dejar todo lo que sea Voy a dejar todo O sea No lo que sea Chicre pero ya Bueno Allá es Perfecto Estoy frío Estoy frío Todavía Chabón Ah Espera abajo Ok Voy a romper con la mano Ok Voy a tener que romper con la mano Ok Voy a tener que romper con la mano Es para salir, o sea, no me tomen como nada, o sea, acá estoy listo, ya no me lo saco. Creo que listo, ahí está. ¡Oh! Bueno, ya estamos saliendo de la mina, con muchos minerales en el bolsillo, se podría decir, o en donde sea que se los guarde el negro de este. No voy a decir en donde pienso que se los guarda, porque no sé por qué, pero bueno, me da vergüenza, pero... Bien. Eh, vamos a... Voy a comer, tengo una idea, este, a ver, pero ahora les cuento. Yo tenía un módulo, algo así. Este baúl lo vamos a usar para guardar comida, todo lo que sea comestible. Este hueco comestible también. Ok. Mierda. Lavazo de mierda. Acá vamos a guardar todo lo que es minerales, sotos esos, así, truchos. No minerales, o sea... Ah, tenemos estaño también. Pólvora... No, esto es mío, esto va acá. Todo lo que sea basura, todas esas boludezas, las ponemos acá acá. Esto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Creo que yo he quedado grabado, ¿eh? O sea, me van a tomar como loco. ¿Qué fue eso? Qué cagazo que me pegué, o sea... ¿Qué fue eso? No me acuerdo. ¡Ah! Agarro que no. No. Y acá vamos a guardar los minerales. Bueno, bueno. Ahí está un folito. Ahí estamos. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este capítulo. Me cagué un montón de veces, pero no importa. Y bueno, ya saben. Si les gustó, comenten, suscríbanse y puntúen que ayuda un montón. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau!